Vamos a ir a buscar unos papeles que me trajeron los chicos, que verdaderamente son una belleza y un Project Light que también vi que tenían, súper precioso, así que bueno, vamos a ir a retirar ese material, después se los voy a mostrar en un hall, así que no se preocupen. Son unas colecciones muy nuevas que llegaron a Argentina y los chicos ya las tienen en venta, así que voy a ir hasta Bellacrespo, acá en Capital Federal, en Buenos Aires, a retirar esas cositas de scrap que tienen para mí. El viaje no es muy largo, me gustaría que me acompañen, así que bueno, les muestro un poquito la historia. ¡Gracias! 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 Chicas, acabo de hacer las compras en el showroom de acá de Villa Crespo y miren qué belleza, ya cuando llegué a casa les muestro todo. Recién me atendieron las chicas acá en la puerta, son un amor porque no tengo dónde estacionar, ya me estoy yendo de acá porque estoy con las balizas. Les muestro así todo súper súper rápido, estoy encantadísima, gracias a las chicas de Scrap Buclandia que me atienden súper bárbaro, y bueno, nos vamos a casita y ahí les muestro todo, chau. Bueno, ya volví de retirar algunos papeles que estaba esperando, que los fui a buscar al showroom de las chicas de Scrap Buclandia, como siempre me atienden divinamente bien, les recomiendo el showroom a todas las que se inician en Scrap Booking para que vayan a comprar ahí, las chicas tienen de todo, siempre van reponiendo mercadería nueva, y lo último, estos son los últimos papeles de Magic Horns, y ellos siempre traen las últimas colecciones, lo último que está de moda. Take Me Awake es de Pimpazle y es una colección del año pasado, pero en el único lugar donde vi que estaba es en el showroom de las chicas de Scrap Buclandia, así que recomiendo a todas las scraperas de Argentina que pidan material a las chicas porque les consiguen todo. Bueno, les quería hacer así como un mini haul para mostrarles estos papeles, para ver si les gustan que se los compren para hacer los álbumes, porque la verdad que a mí me encantan, son preciosos. Magic Horns es una diseñadora fabulosa, me parece que tiene cosas muy muy lindas, así que bueno, nada, les quería mostrar así un poquito rápido para que vean de qué se tratan estos papeles, los colores que tienen, ella hace distintos diseños, va mezclando cosas de la naturaleza, flores, pájaros, mariposas, con cosas de fotografía, cámaras de foto, bueno, después diagramas, hace un popurrí de diseños y los mete en un solo pack. Estos papeles también vienen a 6x6, estos son 12x12, vienen a 6x6 y también vienen los de doble cara. Ahora, les digo por si alguna, depende del proyecto que quieran hacer, pueden elegir el modo de papel que quieren usar. Acá hay un calendario, acá florcitas pequeñas en tonos de agua marina, celeste, azul, precioso, la verdad que son una belleza. Acá, frases armadas, escritas como a máquina de escribir, muy lindas también. Yo sueño con que después tengamos todos este tipo de papeles acá en Argentina, fabricación e industria argentina y que sean diseñadoras de acá, todo en castellano, que supongo que ya muy pronto los vamos a tener. Bueno, y acá creo que se repiten todos de nuevo. Son papeles preciosos, la verdad que a mí me encantan y voy a hacer cositas muy muy bonitas con estos. La otra colección es de Pink Pasley, la diseñadora es Paige Evans, que es la diseñadora que yo sigo con los Lashout, porque me parece que en el tema Lashout es lo mejor que vi de trabajos. Bueno, y ella usa tonos muy pasteles, cosa que a mí me encantan. Son así bastante, los papeles son bastante lindos, con frases. Esperen porque si no, no entran a la cámara, se los muestro así. La verdad que son cosas muy muy lindas las que hace, estos con flores, tipo acuarelables, ¿ven? Con distintos tipos de tonos de acuarela. Hace muy muy variado. Este es uno que ella arma con cada uno de los diseños que hizo en toda la colección para hacer Lashout, que es lo que les digo que es lo que ella se dedica. Miren qué precioso este. La verdad que hace cosas divinas. A mí me encanta muchísimo su estilo, los tipos de papeles que hace. Ahora hay una nueva colección de ella, que espero que las chicas de Scrapclandia la traigan. Si la traen, voy a ser la primera en la fila. Voy a estar ahí anotada para comprármela. Miren qué precioso estos. Son papeles muy lindos, con un gramaje bien, bien, estos ya se repiten, bien gorditos. Así que con esto podemos hacer cosas fabulosas. Y por, como tercer producto que me trajeron las chicas, me trajeron este Project Life, ¿sí? Que son tarjetas, para los que no lo conocen. Son distintos tipos de tarjetas que vienen en distintos tamaños, de la diseñadora Becky Higgins. Ella es la que inventó el Project Life. Y después, bueno, distintas otras diseñadoras van dándole sus diseños para que ella lo muestre o lo venda en este packaging de Project Life. Estas tarjetas, la verdad que son una belleza. Yo tengo los papeles de esta colección y soñaba con que vinieran a Argentina estas tarjetas. Y bueno, las chicas las trajeron, así que apenas se las vi, le pedí que me las guardaran y las fui a buscar. Les voy a abrir para que vean los tonos. A mí me gusta mucho el tono pastel, los colores claros. La verdad que me encanta ese tipo de colores. Miren qué preciosas. Esto nos sirve para decorar nuestros Project Life, carpetas, los álbumes, para hacer tarjetas, para decorar las fotos, para poner de portada en los álbumes. Le pueden dar toda la utilidad que a ustedes se les ocurra. Para hacer correo caracol y enviárselo a una amiga, a un ser querido. Para armar sobres. Lo pueden poner como cualquier tipo de decoración. Preciosos. La verdad que vienen, son una belleza. Vienen dos de cada uno de estos. Son muy, muy lindos, con frases. Miren los tonos. Los tonos son divinos. Sí, vienen dos de cada uno. Yo me estoy armando colección de Project Life. No tengo muchos modelos. Este es el tercer pack que compro de Project Life. Porque me estoy animando de a poco a meterme en el mundo del Project Life. La verdad que es una técnica que yo no domino bien. Recién estoy comenzando. Y bueno, nada. Por eso me estoy comprando las tarjetas. Para poder ir a armarme mis propios Project Life. Con la cantidad de fotos que ya les dije que tengo en casa. Que les voy a mostrar en algún video. Todo lo que tengo para ordenar, reordenar, clasificar. Perdón. Miren qué belleza. ¿Sí? Estas son las grandes. Después las voy a acomodar de nuevo. Y además de estas, porque esta es una caja enorme. Que trae 600 tarjetas. Pienso usarlas todas, les digo. Verdaderamente me fascina. Me fascina esta técnica del Project Life. Bueno, les muestro esta para no aburrirlas más. Y como les digo siempre, incentivarlas a que se metan en este mundo que es fantástico. Tenemos miles de productos y cosas para armar nuestros proyectos de vida. Nuestros álbumes creativos, nuestros diarios, decorar nuestras agendas, armar álbumes para las fotos, tarjetería. En el scrapbooking hay muchas técnicas, muchas cosas que se pueden crear. No se olviden que la parte creativa en nuestro cerebro es lo mejor que tenemos. Así que hay que estimularlo todo el tiempo. Espero que les guste esta pequeña muestra de productos. Que las incentive para que ustedes empiecen a comprarse algunas cositas y comiencen en el mundo del scrapbooking. Desde Buenos Aires, Argentina. Les mando un besazo súper gigante. Muchísimas gracias por suscribirse al canal. Muchísimas gracias por todos los likes que me dan. Por el apoyo. No se olviden que todos los días voy subiendo tutoriales, voy subiendo productos, herramientas. Si ustedes tienen alguna idea o quieren conocer algo, déjenmelo en comentarios. Que yo lo voy a tener en cuenta. Voy a contestar todos los comentarios. Y voy a ir tratando de subir cosas de interés de ustedes. Muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí. Les mando un súper besazo gigante. Y nos vemos en el próximo video. Chau.